Buenas, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? Buenas noches Nuria, de Encarni. Hola a todos. Súper adicta, lo digo por los nombres. Bueno, después de una larga conversación con mi maestro, digo, no tenía pensado hoy, honestamente, hacer un directo, porque hoy ha sido un día bastante potente. Martes, terapias, intenso. Sí, digo, tengo que tener mi momento para mí, pero bueno, yo creo que cuando una ya está conectada, sigo con todo el power. Y la verdad que han salido temas interesantes durante todo el día y sobre todo, pues ya para rematar, dos horas y pico, hablando con mi maestro y también con mi papá. Pero me ha dado mucho de que tenía que marcar conciencia, ¿no? Es decir, estamos pues cada día marcando un poquito la diferencia en esta situación y todo este caos, ¿no? Se ha comentado un poquito más el tema de las vacunas, esto que están poniendo el chip. Hemos hablado de, bueno, de esta energía que estamos percibiendo todos. No sé si estáis algunos percibiendo esta frecuencia que es más densa, pero vamos a la realidad que cada uno cree. Por lo tanto, el mensaje principal de hoy, antes de irme a dormir, que sí, tengo intención de irme a dormir antes, sí, por favor. Ayer me fui a dormir a dos y media de la mañana y digo, y me desperté a las ocho, imaginaros que digo, hoy no. Hoy hago el directo antes o las diez y media, digo, y ya me preparo y me voy. Entonces, aunque nos cueste reconocerlo, ¿vale? Toda la intención se viene porque, ¿vale? No hay voluntad. Y digo, qué buena conversación hemos tenido hoy. Digo, hay esas conversaciones que son, que han valido la pena, que cada palabra estaba resonando. Así que sí que es verdad. Haré un tema más detallado. Cómo podemos crear nuestra propia realidad. De hecho, este jueves tengo un canal de radio, ¿sí? Que me van a hacer una entrevista. Un saludo. Desde aquí ya lo dirá él. Entonces, será por YouTube. Y lo más importante es que cómo podemos crear nuestra realidad. Que aquí a todos los despiertos, todos los que estamos resonando y todos los que hacemos posible, que al menos nos sintonicemos. Sé que en este momento, tal y como nos encontramos, pues a ver, hablemos de esto y evadirse y decir, bueno, Lorena, pero ya estamos sin trabajo. ¿Cómo lo podemos hacer? Trabajar la voluntad. Entonces, se volví a preguntar a mi maestro y es que me hacía gracia, ¿no? Porque hablábamos y lo de siempre. Como muchos os pasa a vosotros. Os conectáis conmigo y dicen, no, es que no tengo preguntas. Pues a mí pasa lo mismo con él. Dios, es que yo lo estoy entendiendo. ¿Por qué? Porque estamos sintonizados en esa, en esa dimensión, en esa frecuencia más elevada que nos saca de esta percepción en la que estamos en este instante. Entonces, ahí es donde vamos. Todo es fácil cuando uno pone la voluntad y cuando cree posible, ¿no? Entender que vuestra mente crea, constantemente está creando. Y ahí, cuando repasamos los, ¿no? En terapia, cojo y empezamos a ver, bueno, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Sí? ¿Cómo te fue la... hicimos esto, 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 lo otro? ¿Cómo has llevado este proceso de sanación después del empoderamiento, después de hacer, pues bueno, lo que se haya hecho en cualquier terapia, ¿no? Falta actitud. Entonces, vamos, ¿por qué cuesta tanto, no? Y es que somos dispersos por naturaleza. Y nos han llevado siempre de una forma de control, adotrinados, que ahora como nos dejan solos, automáticamente ya vamos mirando para un lado, para otro. Y es así. Entonces, tenemos que nosotros mismos aprender. ¿Por qué? Porque... Hola Jesús, ya te he visto. Hola Sol. Hola Lizón. Hola Laura. Estáis todos, ¿eh? Y hoy tenemos que... ya un comunicado para todos de que se va a intensificar un poquito más, va a venir más fuerte. Es decir, hay personas que lo pueden ver y lo pueden hablar con días exactos. Yo ya percibo, yo ya estoy percibiendo esta energía. ¿En qué lo percibo? Bueno, pues que nos da quizás más pereza levantarnos, estamos como más pesados, más confusos. A mí al menos los pensamientos se densifican un poco, ¿no? Y cuesta como expresarlo. Pero es normal. Antes... Mientras no sea un implante o no sea una distorsión en la realidad, vamos bien. Para eso estamos con los testajes, cogemos la tabla, los que habéis hecho el tema del péndulo conmigo, ¿sí? Cogemos las tablas, nos testamos y empezamos a mirar de dónde viene. ¿Para qué? Para autosonarnos, porque es un trabajo de autosonación. Y esta frecuencia lo que nos está llevando es que vamos a empezar a trabajar, a trabajar, a trabajar, pues este tema de que es interminable, ¿no? De dónde viene este despiste, por qué no me puedo centrar. Sobre todo marcar en un punto de conciencia tu mejor versión. Cuando uno está marcando una actitud, unos valores, una intención en este momento puede focalizarse y sobre todo puede vibrar mucho más, que es ahí lo único que nos va a estar sacando de una percepción que estamos ahora mismo mucho sintiendo. Ahora, sí que es verdad que cada uno está viendo lo que su frecuencia le está mostrando. Entonces aquí no hay más ni mejores, o sea, no hay culpables. De hecho, no es para decir, ostras, es que mira lo que yo estoy pasando. Eso es un error. Una persona cuando hoy en día culpa o se frustra y responsabiliza a los demás por el hecho de la situación actual en la que se encuentra, eso es un error porque nunca vas a avanzar. Es decir, podréis patalear, podréis hacer lo que os dé la gana, pero si tú no te haces frente a eso, si tú no dices, no, cojo el toro por los cuentos y digo, hasta aquí, hasta aquí llego yo, aquí, hoy en día ya cambia mi vida y empiezo a actuar, no vamos a ver nada porque esto se empieza a poner emocionante. ¿Y cómo no nos pueden atacar? Pues bueno, sobre todo una vibración alta, una persona que sabe quién es, una persona que tiene la conciencia tranquila, la que sabe respetar, la que sabe amar, la que sabe ser honesto con uno porque puede compartirlo también, esa honestidad con los demás y sobre todo saber, ¿no? Que el otro día hice, subí un pequeño vídeo y honestamente porque es el momento, es el momento de que muchos que estamos conscientes y despiertos empecemos a, pues es eso, ¿no? A que vamos a ser el cambio, vamos a formar parte de nuestro ejemplo sin tener que hablar. Y a veces lo decía ya con el cachondeo de, bueno, ¿cómo se supone que tengo que hablar? Yo no hablo de mí, pero si no hablo de mí con un ejemplo cotidiano, ¿qué digo? ¿Hablo del vecino? ¿Cómo lo digo yo? ¿Cómo hay que expresarse ya? Porque la Virgen, es que hoy en día hay comentarios para todo. Menos mal que esto nos pone una prueba y decir, bueno, no son trolls, sino simplemente son personas que están pensando con sus miedos o con sus espejos no resueltos todavía, pero nada más lejos de decir, oye, que todo lo que hacemos es para que estamos marcando conciencia, ¿veis cómo con las actitudes y un cambio positivo en la vida puede resonar con aquello que es para ti? El universo siempre va a equilibrar, entonces vas siempre a estar poniendo una balanza a lo que te pertenece y lo que estás vibrando en esa sintonía, tu música. Entonces, esto sí, es tu melodía la que está sonando. Entonces, en función de tu melodía, así vas a atraer el público, ¿no? Que escucha esa música. No es más. Ahora, seguimos buscando fuera. Por lo tanto, en este momento, os invito de verdad a que cada uno vaya poniendo, porque va a venir, viene interesante esto de que, muchísimas gracias, pone ser, gracias, viene interesante toda esta sacudida energética que nos está pasando ahora mismo, por no llamarle de otra manera y tampoco no me gusta programar, porque digo, no, viene una semana intensa, ya veréis, ya programación. No, vamos a la realidad, ¿vale? Una sacudida de energía fuerte quiere decir, que va a alterar más los biorritmos. Entonces, una aceleración más de algo que no controlo se intensifica. Es fácil. Es decir, si yo voy poniendo pelotas encima, metiendo una caja y me iban trayendo 5, 5, 5 y de repente me vienen 20, si yo todavía no tengo las 5 puestas, pues se me va a acumular. Pues esto pasa. O si no sé dónde va una pelota de cada color, pues esto es más de lo mismo. Ahora, ¿cómo puede ir todo mejor? Cuando me organizo. Cuando sé que las pelotas naranjas van en esa caja, las rojas ahí y las blancas en otro punto y de esa forma vamos mucho más fluidos, ¿sí? El universo ya comprendemos que va entre sintonías, colores, vibraciones, ¿sí? Ritmos y va marcando el ritmo. El ritmo que tú le marques, el ritmo que te muestra él. Si yo voy a 200, como hoy hablaba con muchas chicas en terapia, tenemos que bajar las revoluciones. Y yo entiendo que tenéis muchas ganas de hablar pa, 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 pero eso no se escucha. Fijaros cuando hacemos una canalización, cuando estamos pausados, cuando estamos en paz, ¿no? Si tenemos que decir, bueno, ¿cómo se resume? Paz, ¿no? Armonía, plenitud. O sea, mirad las palabras y decir, abundancia, serenidad, totalidad. Es decir, hablamos de palabras potentes que transmiten un montón. Cuando nosotros hablamos en un momento cotidiano, no os fijáis, pero vamos hablando y van palabras de más extras, vamos desperdiciando un sinfín de palabras que luego eso no quedan registradas. Al revés, las palabras en saco roto, ¿vale? Porque son de relleno, no están dando una función. Lo que está haciendo es que tu psique, ¿vale? El archivo basura, como digo, recopila un montón de palabras que no tienen ningún fin y encima tus células se escuchan. Y ahí es cuando hablamos es que qué tonta, es que no sé qué. Claro, porque es lo mismo, voy a ir y voy a hacer esto. O mandar un mensaje, ¿cómo quiero decirle esto a esta persona? Lo estoy pensando, estoy pensando en la compra para la cena de esta noche. ¿Cómo estoy pensando? Entonces, ¿qué es el arte de ahora? ¿Qué es sanación? Sanación es en conseguir encontrar tu sintonía en tu mejor versión, sintonizarte con todos tus cuerpos desde este presente, marcar el mismo ritmo. Es decir, tu misma, boom, enfoque desde todo alineado. Ahora, esto puede ser interminable porque a veces nos ponemos mirando otro tipo de vidas, hay interferencias de líneas temporales y eso es un, bueno, eso es un, es un potadón hablando mal, ¿no? Porque también hay que decirlo. ¿Por qué pasa? Que cuando hay interferencias de este momento, claro, te están cogiendo una versión de ti mismo en otra línea del tiempo. Entonces, si te hace una interferencia allí, como es cuántico, te altera aquí. Y aquí, claro, para entender de esto, no hay que atabalarse, no Lorena, no hay que correr, no hay que frustrarse, cada uno está en lo que está y en el momento que se encuentra. ¿Sí? Entonces, porque yo sé cuál es mi verdad y es mi salud perfecta, es me puede resonar a mi respiración normal. Muy bien. Entonces, cada uno, ¿cómo sabe dónde está su respiración? O sea, su parte, su paz interna. Cuando tú te sabes conocer. Si yo sé ahora mismo que acabo de sacar de seis terapias y ahora me llama alguien y en ese momento no estoy preparado porque estoy aterrizando, ya no voy a coger el teléfono, es más, si yo no estoy ahora mismo en condiciones, pues me voy a dedicar mi tarde para alinearme yo, hacerme mi sanación y luego, pues si quiero atender, atender es, si no, para mí ya está. No, el equilibrio. Pero muchas veces la gente no. Antiguamente yo misma lo hacía, de bueno, me llamaba este y coges el teléfono en automático. Cuando te testas, de verdad, te grabas a ti mismo en tu akashico y dices, honestamente, esta es mi frecuencia, registro este estado del ser. Cuando uno registra su estado del ser y sin tener que depender de tantas personas ni nada, es verdad que cuando estamos comenzando, ¿no? Pues de ahí a que es bueno tener un conocimiento porque, de verdad, si no hay un conocimiento, pues nosotros hemos llevado este punto porque, claro, hay información. Entonces ahora sí ponerle las palabras adecuadas, idóneas a cada concepto, a cada situación. De hecho, no paramos porque siempre vamos aprendiendo más y más y más. ¿Cómo hago para saber si soy arturiana, orión, pleiadiano? Eso, ¿veis? Fijaros, yo para mí que se ha puesto como una moda. Ahora la gente piensa, no, ¿yo qué soy? ¿Soy arturiano? ¿Soy de Sirio? Esto no es decir, esto es un premio. De verdad, una, os lo digo, esto cuando una se sintoniza. Fijaros, yo estaba trabajando, lo digo por mi parte, ¿eh? A mi maestro vinieron y le despertaron, como digo yo, ¿no? En su día. ¿Y a quién fue? ¡Pum! En el momento que estás preparado llega la persona correcta. Viene esa noticia que tú puedes aceptar. Yo cuando estaba trabajando, lo último que me iba a pensar, ¿vale? que era pleiadiana. Entonces, claro que yo tenía pues mi forma, mi estilo. Luego, cuando tú estás alineado y buscas la información de, ostras, pues sí que es verdad que todo coincide y de verdad que las palabras ya le podría poner, ya le podría dar el sentido a todo lo que yo de niña ya veía. Pero eso me vino cuando yo hice un trabajo personal. Es decir, ¿qué fue el trabajo personal? Pues olvidarme del yo que había tenido Lorena, esa fachada, ese mundo, esa experiencia como avatar y es normal. O sea, tuve que desapegarme, tuve que trabajar mucho el desapego, mucho. No tenéis ni idea cuánto tuve que trabajarlo. Mi carácter tenía un carácter muy, muy, muy fuerte. Lo sigo teniendo y eso quiero, siempre lo comento. Las personas que trabajan con mucha energía, eso no significa, ah, ahora eres espiritual y ya no te enfadas. Mentira. No vamos a mentir. Mentira. Si tú ahora me dices algo y yo estoy, o sea, puedo controlarlo, pero a ver, que los guerreros somos guerreros, pero no se pierde el control. Una persona despierta sabe mantener el equilibrio, sabe entender dónde está su paz, sabe realmente dónde está el límite. Aquí no hay que discutir, pero eso no significa que ahora mismo haya personas que ya corre corriendo, ¿no? Ahora con el tema de que lo pregunto dónde está mi misión, cómo encuentro, no se va a dar hasta que una persona de verdad está sintonizada y eres tú mismo el que te das el permiso. Entonces, todo, si te enojas, la diferencia es conciencia de ello, es ser consciente de ello, totalmente. Entonces, las personas hoy en día tienen el error de ir como, uy, sin cabeza, ir súper rápido, no llevar los ritmos, un ritmo, un proceso de un ritmo adecuado, ya sabéis cómo va a llegar y estamos acostumbrados a hacer todo, ¿sí? Todo lo que nos place y está bien, es que está bien, vivimos en un mundo, somos libres o no somos libres. Pero por favor, hay cosas que tienen un ciclo, tienen un proceso. Si yo ahora mismo me quedo embarazada con mucho que me patalé y quiero ver al niño, el niño no va a nacer hasta nueve meses. Y es un hecho, porque aquí en esta realidad física es más denso. En un mundo cuántico lo podemos crear más rápido y quiero así, boom, ya soy madre, boom, ya está el niño. Y ya quiero mi casa, boom, ya veo la casa. Y es así, rápido, es un pensamiento, pero aquí no. Entonces, oye, si la cosa es por qué, por qué os cuesta tanto, primero, el aceptar que estoy en una cosa más densa, ya vamos del nombre, estoy en un punto de enso. Entonces, con mucho que yo quiera hacer cosas arriba, si yo no me sintonizo con esa frecuencia, no llegará. Luego, ¿por qué no ser paciente, no? Entre la paciencia y sobre todo la actitud. La actitud y sobre todo el ponerme manos a la obra. No hay, atención, no hay una, como decía, no hay una forma de cambiar y cambiar y cambiar y vamos a lo mismo. Seguimos mirando fuera. Y muchos dicen, no, es que yo he trabajado en la niña interior. Vale. Cuatro cosas, no, pero es que ahí no quiero, a ver, si hemos trabajado en la niña interior, podemos entender que esa niña ya está feliz. La niña anterior que sube una parte de mí, no me puedo avergonzar de algo porque esa niña actuó, la niña de mi pasado actuó con ese conocimiento que tenía en su momento o programación o tenía pactos o tenía cualquier programación en el subconsciente que le hizo tener unas, bueno, unas acciones tales. Pero si yo ahora soy consciente de ello y yo realmente me empodero, yo le digo a la niña está todo bien y yo asumo el mando. Yo asumo al mando y yo me encargo de que a partir de ahora todo está con el nuevo conocimiento que tenemos y nos damos el permiso de que marcamos nuestro rumbo aquí, en este instante. Le cojo la niña de la mano y ahora te voy a enseñar lo que nadie te ha enseñado. Y no le hago responsable ni a mamá, ni a papá, ni a nadie. Le hago responsable yo porque ahora yo estoy despierta. Entonces no lo trabajamos muchas veces bien y esperamos, no, yo quiero que me digas quién soy. Pues si no, no lo sabes tú que realmente no te has trabajado, no nos hemos trabajado, no sabes lo que te duele porque a nivel vibracional, sí, a nivel vibracional estamos emitiendo la misma frecuencia. La mente la va a entender como tú proceses. Mirad, muchos hablamos de todos estos conceptos, pero cada uno le pone un lenguaje distinto y nos vamos todos a lo mismo, nos vamos a serenidad, a frecuencia, José Antonio lo ve por números, yo lo veo por frecuencia, por sintonías, mi maestro un mundo un poco holográfico. Vemos cada uno la realidad en la que su mente le procesa esa información para que lo podamos divulgar y sobre todo ¿para qué? Para que tú sí que lo comprendas. Ahora, cuando me dices cómo vencer a los ¿cómo vencer a los arcontes? Los arcontes entender que cuando ya llevas en un punto que salimos del todo, hay que trabajar también, ¿no? El tema de la dualidad forman parte de la creación, no hay ni buenos ni malos, simplemente están unos que se alimentan de cierta vibración porque están apartados de la fuente y estamos los que estamos conectados directamente a la fuente. Ellos necesitan nuestro alimento para vivir, es decir, nuestra energía vital. Entonces para que se sigan alimentando necesitan mantenernos bajo, bueno, sus engaños y sus trampas y sus acuerdos y sus cosas que no van porque van mucho más avanzados, nosotros estamos dormidos y así vamos. Pero eso no significa que ahora cuando yo me he dado cuenta que me estaba tomando el pelo, ahora digo no, 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 esto no funciona así, no me niego, cancelo. Bueno, pues hice un cancelamiento en tal vida, ahora mismo lo cancelo. Y es tan fácil decir cancelo, pero yo tengo el poder, no tengo miedo, tengo... Claro, la gente dice, sí, yo lo he visto, claro que sí. Y claro, y ángeles, pero ¿en dónde estás? ¿En la primera planta o en la décima? ¿Dónde estás? Porque si yo estoy en la décima te puedo asegurar que yo no veo los del primero, entonces como no los estoy viendo, yo no estoy viendo los bichos que tú ves. Sube, ¿cómo subes? Amor, amor, amor. Si una persona está parasitada, las personas que me dicen, Lorena, mi marido está parasitado, mis hijos también, ¿vale? ¿Qué es lo que rechazan los bichitos? Ve el amor. Si yo me enfrento a ellos, si yo realmente me pongo a hacerle la batalla, le estoy dando un manjar, le estoy alimentando. Aunque si yo soy consciente, digo no, no, voy a hacerlo al revés. Le abrazo, te amo, te amo y nos cuesta. Pero ¿cómo vamos a cambiar el mundo? Es más, si le damos vida a aquello, si yo me focalizo que está parasitado, que estoy, que tengo un hechizo, que tengo esto, que le estoy dando vida a algo que a lo mejor no es. Si yo digo que estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, ya mi mente deja de desaparecer porque esas sombras que quedan purulando desaparecen ya. ¿Sí? Pero que qué bien te explicas. Vale, al final estoy en un vivo tuyo. ¿Entendéis? Entonces, la vida es más fácil de lo que parece. De hecho, he hablado con maestros, es que es tan fácil. Y a veces preguntamos, digo, ¿me cuesta a veces explicarlo? Bueno, que creo que no, ¿no? Pero me vengo a referir. El otro día me dijo una persona, ¿qué es solo ser de luz o qué es estar despierto? Y digo, ¡uh! Digo, madre mía, es que es verdad. Es que he hablado de los chips y hablamos de todo esto y es que es verdad que hay miles de personas y millones de personas que ven la tele y están mirando ahora que... Y vamos el chip porque el futuro, todo el mundo con el tema de las noticias, cuando veía las películas y ahora está en nuestra realidad y lo venden como ¡guau! Vamos a tener un chip, nos van a contar las emociones y todo ¡bien! ¿Cuándo no lo ponen? Sin entender que realmente eso va a tener unas repercusiones bastante importantes en nuestro sistema, pero no estamos preparados y ojalá de verdad, me gustaría decir, sí, estamos preparados, ¿vale? La humanidad para que entre todos nos neguemos y somos ya muchos despiertos, ¿vale? Enfermeras, médicos, ya en muchas posiciones importantes sabemos lo que está pasando, pero como no hay actitud, como no hay actitud y no hay unos valores y no hay una constancia y no hay el que yo, yo soy este y me empodero y voy hacia adelante porque ahora no tira para adelante y vas tú solo. Y esa es la realidad. La realidad es esta porque hay un miedo. Ahora están metiendo tanto, tanto, tanto el miedo que ¿para qué? Para que cuando estemos ya en el caos total, ¿no? Que podemos estar aguantando. Entonces aquellos que ya están sin comer, aquellos que no pueden ir a comprar, aquellos que ya están viendo que la cosa se pone fea, ya no estás conectado, ya estás, ya estás entrando en el modo ya de supervivencia. En supervivencia ya no, ya no, tu mente, tu mente, modo reptiliano ya no está. Ya de hecho no, no te conectas, ya no, ya no estás pensando con claridad, ya te sale un instinto. Y ahí en ese punto es cuando viene la desesperada. Tomamos decisiones sin pensar y a la bala. Y es cuando se puede presentar, ¿vale? Aquella propuesta que todo el mundo va a aceptar y no podemos hacer nada porque en un momento que nos ofrecen y nosotros decimos que sí, estamos dando el permiso de que haced lo que queráis. Ahora, vamos al mundo de los que podemos mantener una realidad mucho más positiva, pero manteniendo mi centro. Si yo tengo una vibración elevada, yo voy creando constantemente, que eso ya lo hablaremos más adelante. De hecho, eso es tema para un taller porque es muy largo, ¿vale? De explicar sobre el testaje y sobre todo de hacer las partes más, las principales para llegar al punto de cómo se puede crear constantemente una realidad. Pero vamos al principio. Si nosotros mantenemos un punto en lo que yo soy y registro este porcentaje no bajo, yo tengo más posibilidades de no engancharme a una conciencia colectiva, que ahí es lo que está pasando. Ahora una noticia, todo el mundo se conecta a esa conciencia colectiva. Entonces, somos vulnerables a que una programación o a cualquier intención que tenga puesto, ¿sí? todo lo que, todo aquello que haya creado esa intención nos va a llegar a nosotros. En cambio, si yo estoy por encima, pues pasa desapercibido y realmente o lo transmuto. ¿Por qué? Porque mi vibración va tan alta que es como que rebota todas las intenciones o todo lo que venga con cierta programación. No llega, es que no te engancha, no te engancha. Por eso, si yo estoy consciente que ahora hemos vivido muchos ataques esta semana también, no ataque, es. Yo ya no lo podría decir porque entonces estaría contradiciéndome, decir, si yo tengo ataques, a ver, Lorena, si estás en un momento. No, vemos que en cualquier momento con esta densidad, oye, un despiste, algo que rápidamente, pum, la mente te puede hacer girar, ¿no? Y digo, si es a mí y estamos en este momento consciente constantemente, haciendo los decretos, conectándome con la fuente, cada día comiendo alcalino, entrenando, pues imaginaros las personas que de verdad no saben ni lo que es un decreto, ni que ni un edicto, ni un cancelamiento de contrato, ni que están los malos malotes, o sea, que no saben nada de esto. Entonces, se va a ese punto y por desgracia podemos estar muchos despiertos, pero hay muchos más dormidos. Ahora, no nos tenemos que focalizar en los dormidos porque muchos son programas, es decir, muchos hay de relleno. Eso lo vamos a dejar aparte. Vamos a estar con los que realmente son intenciones, o sea, están las almas, ¿sí? Despiertas, están las almas y haciendo de su parte. A los que están despiertos, como dije el otro día, es nuestro momento de actuar. Dejemos, por favor, si como lo estás haciendo, si yo diría, con mi humilde opinión, todo está bien. Pero por eso digo, a todos aquellos que yo lo haría o yo pensara haceros un canal, y lo digo de verdad, lo digo en serio, vuestras, hacer de verdad una ayuda, yo sé que algunos han abierto un canal, pero yo os invito de verdad a que probéis que muchas cosas las puedo decir desde otra perspectiva, pero hay muchos de vosotros que tenéis un potencial impresionante. Y no lo digo porque ahora mismo nos vamos a comparar, no, es que si yo no puedo llegar a un perfil por, bueno, por ciertos motivos, porque esa frecuencia yo no llego, porque su reflejo, esa persona, su reflejo todavía no puede sostenerme o no tiene credibilidad, o por, yo qué sé, millones de cosas, simplemente con uno que esté despierto, ya va a poder resonar más y más y más y más a su entorno. Por eso digo, entre nosotros, por favor, si ya está entre los humanos, que es la única raza que entre nosotros nos estamos matando, vale, que ya de por sí, oye, ya en los despiertos nos vamos a hacerlo con nosotros, ¿no? No es lo que digo, sino, de coche me río, lo de canal va para mí, me vienen diciendo, ah, bueno, para lo del canal, no lo sé, yo solo sé que ya para todas las personas que, o sea, trabajo de verdad, yo no le llamo trabajo, conexión, soy de verdad, tenéis un talento impresionante, y a veces honestamente hago terapia, digo, ¿pero qué te voy a enseñar yo? Yo entiendo que es por la vibración, entiendo porque desde este punto hay una, entiendo el trabajo que hago, ¿no? Y es y es poner este, este anclé desde aquí, y al igual que ya no se mide, ¿no? Arrimar este tal, se mide de que está haciendo, se está haciendo un trabajo de intención desde aquí, no es un ayudante, somos unos guías, y eso yo lo miro de esa forma. Entonces os estamos guiando desde este plano a sintonizarnos, pero es que tenéis un potencial impresionante muchos, que a veces digo, si es que esto es para no acabar, si es que podremos estar horas y horas y horas, y a veces digo, o sea, ni una clase, o un directo, o un zoom de conectarnos todos y nos podrían dar las mil, pero de verdad, ¿cuántas personas hoy pueden dedicar su tiempo en leer, hacer un vídeo, hacer un post, escuchar los comentarios, responder los correos? Si somos cuatro personas con mis redes sociales, y no damos abasto, imaginaros, y luego los veo en vista, digo, ¿cómo hago? ¿Te contesto? ¿Te contesto? ¿Sí? Entonces, en el momento que nos conectamos yo en terapia, pues claro, ese es el momento de todo, pum, 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 y esa transferencia de datos, ¿no? Pero luego, honestamente, una serie de conecta, digo, ahora estoy yo para mi conexión, porque si yo no vibro bien, no es cuántico, ¿no? No podría estar yo en esta realidad, y no estaría en todo este punto. Me cuesta mucho dejar a mi alma gemela, me llama genera una conexión tan fuerte y lo intenté todo. Yo pues a ver si se usa el péndulo. Claro, el tema de Luisa, claro, son, fijaros, preguntas, el tema, un día hablaremos más de las armas gemelas, la llama gemela, eso es una dependencia, hay que mirar bien si tienes algún tipo de enganche, ¿vale? de Ariana, Oriana, Drago, hay que mirar si tienes algún tipo de enganche, porque todo lo que crea un descontrol en mi psique no va bien. Todo es un equilibrio, todo lo que me hace perder mi centro, creerme que o es un enganche, es un implante o algo, no puede ser, no puede ser porque si yo soy el todo, vamos a lo fácil. Si yo soy mi propia creación, yo soy la que soy en este instante, soy más que mi cuerpo, soy mi divina presencia y yo me he creado esta historia para vivirla y lo que me muestra el mundo es algo que está en mi interior, ¿por qué me he creado algo que me produce este incordio, no? Y por qué tengo que estar yo mal, es decir, ¿os acordáis cuando dije, si mi cuento va de patos, ¿quién ha metido un león? Sacar al león, no, no, yo paro la obra, no paro y digo, no, no, sacar al león o no sigo con el cuento de patitos, pero no, entramos al león, entramos a la jirafa, al hipopótamo, todo el mundo y entra toda la jungla ahí y luego quiero ponerme yo en medio, no, porque me han comido, ya no tengo esa fuerza que antes era uno y ahora están todos y cuando yo os encuentro a muchos, estáis todos ahí con toda la jungla y digo, bueno, eh, que permitiste al león, ahora no lo quieras quitar todo de una sentada, poco a poco y por qué permitiste al león y ahora por qué al hipopótamo y al otro, entonces, entendéis que es una forma más graciosa de decirlo, pero entendéis que todo le dais un permiso en algún momento, entonces si yo tengo que ver por qué le has dado el permiso al león, en qué momento no te diste cuenta que entró un león en el cuento de patos y tú no actuaste, pues es un trabajo, el tema del péndulo, me lo habéis pedido otro por ciento porque lo queréis que lo repita, lo repetiré, este lunes no, porque es un tema de sanación, vale, entonces el lunes este que entra, hay otro taller potente de esos, de códigos, vale, porque esta energía ya os puedo asegurar que va a venir muy interesante, este lunes habrá el de sanación, de autosanación y luego el otro es el de péndulos, vale, entonces ya dejo para avisaros, y el tema de los péndulos ahora como se ha puesto todo en marcha, vale, que se harán los envíos al final, porque me están preguntando mucho, digo, pero entenderlo que ahora está todo el tema de correos un poquito así, entonces no puedo asegurar cien por cien, pero por todo lo demás, por favor, actitud, el tema de quiero hacer una terapia contigo, vale, madre, no sé cómo están los horarios, la agenda, honestamente os lo digo, porque yo de aquí una es el que se encarga de todo, porque ella es el que lleva la agenda, pero sí que diría que mandar un correo cuando acabo de hacer las publicaciones, pongo el número, o el número de móvil que sale, o el tema de mi correo electrónico, vale, resonando con tu esencia, pone ese asunto, pues si son los módulos de las esferas mentales, si es un taller, lo que queráis, sobre todo ahora mismo, que no os pueda el miedo, o sea, os lo dije, tenemos que trabajar, vamos a empezar a trabajar, vale, lo que creía que era, vale, y lo que realmente soy, y eso va a dar muchas, muchas bufetadas, así los morrillos, como digo yo, así os va a dar a muchos, y es que, no que quiera realmente decir, oye, que mira lo que has dicho, no, porque esta energía os va a hacer un trabajo tan grande personal, que vais a dejar muchos, vale, cosas que ya no resonan con esta, y ahí empieza el desapego, ¿soy capaz de tener más con menos? ¿soy capaz de decir más con menos palabras? ¿soy capaz de dar sin recibir? Porque claro, dirán, no, yo soy merecedora, sí, pero ¿cuánto das tú calculando desde todo tu ser? ¿cuánto inviertes tú? Recordar que todo es un equilibrio, si yo de más, con toda esa mejor intención, y yo quiero que el mundo me sonría, yo sonrío del mundo, entonces todo eso es un trabajo muy grande personal, ¿estamos conectados o no estamos conectados? Dicho esto, muchísimas gracias a todos por seguirme, por formar parte del cambio, cualquier aviso, mira, iba a decir mañana haré, no, me han dicho calla, calla porque mañana, mañana, y mañana puedo hacer un montón de cosas, o de repente, ¿me entiendes? voy, voy fluyendo, entonces, si tengo que avisar, hacer un directo de preguntas, o probar el micro, que me están diciendo, ¿habéis probado el micro? No, ya lo probaré, porque aquí una, me quedé hasta las dos y media de la mañana, con el programador arreglando el ordenador, algo que había ahí de interferencia, entonces, no tenemos tiempo, y mucho lo decir, lo que se me pasa el día volando, digo, pues, si eso digo yo, o sea, es impresionante, porque cuando has acabado de hacer las terapias, digo, uy, que me queda, pero si ya estoy comiendo casi cenando, ¿no? Es un poco así, seguido. Pero bueno, dicho esto, de verdad, gracias a todos por ser, por ejemplo, estar, por forma parte del cambio, por favor, cambiar las palabras, cuando yo creo con mi opinión, pensar hasta 10, piensa hasta 10, y si alguno sentís, sentís de verdad la intención, sentir la intención, y mirar a veces por qué, yo al menos sin miedo, os puedo agradecer, de verdad que no tengo comentarios negativos, alguno que se habrá colado, no vamos a mentir, pero, o sea, me, estoy bastante feliz de ver la resonancia de tantas personas, pero a veces veo canales que son potentes, digo, ostras, como puede haber gente, y luego entiendo, bueno, algo de esos conscientes le resonará todavía con ellos, y se lo está mostrando, ¿no? Pero, fijaros, si de todo lo que se puede decir, vamos a decir lo negativo, yo ya me estoy delatando, ¿no? Entonces, cada uno se delata en las palabras que expresa, ser vuestro reflejo, ya está, ser vuestra mejor versión en todo momento, ya veréis cómo no vais a sentir nada más mal en vuestro momento, porque vais a subir la frecuencia. Dicho esto, muchísimas gracias, que paséis una preciosa noche, como yo la estoy pasando aquí, porque está cayendo el diluyo, otro día lloviendo, me encanta, pero no vamos a decretarlo, porque parece que no va a salir nunca más del sol, como lo siga decretando, como hago tanta fuerza con la mente, digo, vamos, voy a vivir aquí en un, en el día de la marmota, habéis visto la película, el día de la marmota, aquí cada día es lo mismo, pues últimamente ya me creo que estoy en el día de la marmota. Bueno, dejando el cachondeo detrás, al lado, un besito a todos y gracias por ser y por estar. Chao.